¡Aaah! 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 ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah waa... ¡Aaaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste el auto en la entrada? No, no lo vi. No hable, vale no haber invitado a ningún chico. Si lo hizo, tendrá problemas. ¡Dios mío! ¡Dios mío!